Buenas tardes a todos. Gracias por haber llegado a esta sesión y nosotros vamos a platicarles acerca de las bases de conocimiento de testing y lo que pretendemos con esta sesión es responder. ¿Para qué me sirve? Para poder iniciar debemos de centrarnos en primero entender qué es una base de conocimientos. Una base de conocimientos es una herramienta informática que nos permite almacenar, organizar y compartir información. Específicamente de lo que vamos a hablar ahora es información relacionada con pruebas de aplicaciones o de aseguramiento de calidad de software. Una base de conocimientos puede contener todo tipo de información. Puede contener información estructurada como son datos o puede contener información no estructurada como pueden ser imágenes, como pueden ser audios, como pueden ser videos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué me sirve tener una base de conocimientos? Lo que se busca con las bases de conocimientos de prueba es poder brindar a los usuarios las respuestas que necesitan sobre un tema específico de pruebas. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué herramientas se deben de utilizar? ¿Cuáles son los casos de prueba? ¿Qué scripts automatizados tenemos? ¿Qué buscamos al tener esta información? Pues minimizar la cantidad de solicitudes de soporte de fuentes externas y también que la información más confiable que podemos tener en las organizaciones pues es justamente los datos históricos de la propia organización. Toda esa información de proyectos anteriores, de proyectos en los que hemos trabajado o proyectos que existieron hace algunos meses o incluso años, pues es muy rica en los datos que tiene y por lo tanto nos ayuda muchísimo para poder entender cuál sería el posible comportamiento de un nuevo proyecto. De ahí que la información más importante que podemos tener pues es justamente la información que tenemos de proyectos anteriores. Si estamos dentro de una compañía multinacional o en donde estamos trabajando con colaboradores de diferentes ciudades o incluso diferentes países, pues también nosotros podemos acceder a esta información para poder comparar o para poder tener información histórica y de alguna manera el poder entender cuál ha sido el comportamiento de un proyecto similar y por lo tanto poder generar mayor certeza en las cosas que estamos haciendo. Ahora, cuando estamos trabajando en una compañía donde tenemos múltiples ciudades o peor aún, si tenemos múltiples países, es importante considerar los temas culturales. La información que se generó en un país o en una ciudad no necesariamente puede aplicar al 100% para la ciudad o el país, el entorno en el cual estamos trabajando. De ahí la importancia de ir administrando, ir gestionando toda esta información justo para poderla utilizar en el contexto adecuado. Sí, gracias. Sí, gracias. Así es. De manera general, como lo comenta Javier, pues es el propósito de las bases de conocimiento. Ahora, ¿cómo llevamos eso al día a día? Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado este tipo de preguntas en nuestro trabajo, en los proyectos en donde estamos, o algún líder, algún jefe nos ha hecho este tipo de preguntas, o algún líder, algún jefe nos ha hecho este tipo de preguntas. Entonces, una base de conocimientos nos puede ayudar a resolverlas, estando en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, en un contexto del proyecto, es la típica pregunta de cuánto nos vamos a tardar. Si yo ya sé qué tipo de proyecto es, si yo ya sé qué tecnologías manejo, si yo ya sé, pues básicamente, por la experiencia que he tenido y esa experiencia la tengo documentada, pues yo voy a poder resolver esta pregunta de una manera cuantificable, en el sentido de que yo ya tengo esa historia en alguna base de conocimiento. Entonces, con esto, lo que les digo es que un repositorio se puede volver una base de conocimiento. Ahora, seguramente también podemos encontrar preguntas de cuánto nos vamos a gastar. Generalmente, al principio de un proyecto, pues hay un presupuesto, pero sabemos que a lo largo del proyecto, pues va habiendo más y más gastos, así como también va habiendo ahorros. Entonces, una cosa es lo presupuestado y otra cosa al final es lo real. Lo real es el verdadero valor histórico, porque eso lo guardamos y nos va a servir de referencia para cuando tengamos proyectos de similares características, ¿vale? Ahora, otra que nos puede ayudar mucho es saber si voy bien o qué probabilidad de éxito tenemos. Igual, al principio del proyecto podemos ser muy optimistas y decir, sí, le vamos a echar ganas, sí, todo va a salir bien, lo que sea. Pero en la historia, ¿cómo ha sido realmente el comportamiento de estos proyectos de manera similar? Ojo, digo de manera similar porque podemos tener históricos clasificados de acuerdo a los perfilamientos que tenemos de los proyectos. No es lo mismo tener un proyecto del sector bancario con una duración muy pequeña de 2, 3 meses a tener proyectos de 4, 5 años de implementación. O no es lo mismo tener uno del sector bancario con respecto a uno de una industria de consumo, por ejemplo, de empresas de, bueno, supermercados, esos enormes, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos recolectando esa información para poderla analizar, podemos saber qué tanto éxito hemos o vamos a tener en un proyecto. En el sentido de decir, ah, bueno, esta tecnología es nueva, ya la conozco, qué problemas tuvimos, necesitamos hacer integraciones de algún tipo. Insisto, en la planeación generalmente deberíamos ver estas cosas, pero no es lo mismo planear y ver hacia adelante que con todas esas bases históricas que tenemos, ver hacia atrás y ver o predecir el comportamiento que vamos a tener, ¿vale? Entonces, de manera general en el proyecto podemos responder estas preguntas o más. Ahora, en el contexto de pruebas, podríamos decir, oye, ¿cuántos casos de prueba tengo que diseñar o cuántos casos de prueba tengo que ejecutar? Pues de igual forma, si yo ya tengo un histórico de proyectos de manera similar, donde yo los tengo bien catalogados y bien analizados, yo ya puedo decir, ah, pues para un proyecto de determinada tecnología, donde voy a aprobar determinado módulo, imaginemos que es un proyecto bancario del sector de pagos, pues yo ya sé cuántos casos de prueba tengo que hacer con respecto a los pagos. Sé que tengo que considerar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tener mis escenarios de qué pasa cuando la tarjeta de crédito no tiene, ya superé el tope o cuando la de débito no tiene saldo, si la tarjeta está expirada, ese tipo de cosas. Entonces, si yo voy teniendo esos históricos, de igual manera me van a ayudar a mejorar mi productividad, ¿sale? Entonces, ¿cuántos casos de prueba debo automatizar? Pues igual, si yo ya tengo una base de conocimiento donde yo ya sé cuántos casos tengo que diseñar e incluso tengo almacenados los casos de prueba, pues también puedo tener mi repositorio de casos de prueba ya automatizados. Esto me lleva a lo siguiente, ¿cuánto dinero voy a ahorrar automatizando? Lo mismo, si yo tengo mis históricos bien organizados, yo ya puedo predecir cuánto en realidad me voy a ahorrar. Obviamente, independientemente del tema comercial donde el proyecto se vende en tanto, si yo tengo esas herramientas que me van a funcionar como aceleradores, pues me van a ayudar a tener mejoras para finalizar correctamente mi proyecto, ¿vale? Algo muy importante también es todo el tema de los defectos porque esto le pega directamente a la calidad de los productos y nos vuelve predecibles en el sentido de saber, un defecto va a estar ahí. Si lo encontramos en fases tempranas, todos sabemos que nos va a salir más barato. Mientras más nos tardemos en encontrarlo y más se vaya fugando a fases posteriores, pues más caro nos va a salir. Entonces, si en mi base de conocimientos yo ya tengo una predicción, o bueno, más bien no una predicción, tengo un histórico real de cuántos defectos me fui encontrando por cada fase, cuántos en requerimientos, cuántos en diseño, cuántos en la construcción, cuántos incluso en la fase de pruebas, cuando yo tenga un proyecto similar y vea que el comportamiento no está siendo similar en el sentido de que no estoy encontrando la misma cantidad de defectos, pues ahí ya puedo volverme reactivo. Bueno, me estoy volviendo predecible y reactivo en el sentido de poder corregir muy, muy rápido todas esas cosas con las cuales me estoy desviando, ¿vale? En este sentido, pues bueno, hablábamos también de, o lo ponía en la pregunta de introducción, que cuántos defectos estoy encontrando. Mi caso de prueba está encontrando cinco defectos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues bueno, de acuerdo con los históricos que tenga, si yo en un proyecto anterior encontré diez y ahorita estoy encontrando dos, pues me hace pensar que estoy haciendo algo mal en mis casos de prueba, que no están encontrando los defectos necesarios. O viceversa, resulta que tengo en el histórico dos defectos y me estoy encontrando diez. Entonces, algo pasó en ese proyecto en particular que está haciendo que encuentre más defectos. Obviamente ahí hay que hacer el análisis, identificar la causa raíz, pero lo importante es que la base de conocimiento que tenía ya me ayudó a darme cuenta que ahí hay un problema. ¿Vale? Entonces, en el contexto de pruebas, esa es una muy pequeña parte de las cuales una base de conocimiento nos puede ayudar. Ahora, en el contexto de trabajo, esto es bien, bien importante, porque finalmente es documentar nuestra experiencia. Entonces, ¿cuántas preguntas no se han hecho ustedes mismos, sobre todo cuando hacen trabajos de freelance? Entonces, ¿cuánto voy a cobrar por mi trabajo? Ah, ok, pues bueno, en el trabajo anterior cobré tanto, el cliente quedó contento, tuve la referencia de otra persona que cobró tanto, pero ¿qué pasa si yo voy haciendo mis históricos? Yo ya sé que desde mi primer proyecto empecé a cobrar una cantidad, conforme va pasando el tiempo voy agregando los, pues lo que afecta a nuestro entorno, ¿no? Temas de inflación, temas de tecnología y otras cosas, de tal forma que puedo hacer un análisis como para saber cuánto debo de cobrar a lo largo de un año considerando todos estos factores, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si soy un empleado? ¿Cómo puedo utilizar las bases de conocimiento a mi favor? Ah, pues bueno, una respuesta muy sencilla para eso es por medio de la productividad. Resulta que cuando era un junior, me tardaba 10 horas en diseñar un caso de prueba, pero ahora he implementado técnicas de pruebas, he implementado herramientas, de tal forma que ya me llevan a tardarme 6 o 5 horas por caso de prueba diseñado. Entonces, eso es un factor a favor en mi productividad que me puede servir como argumento como para pedir un aumento. Cuando llega la gente y me pide aumentos, le digo, bueno, ¿y qué nuevo has hecho, no? ¿Qué has mejorado? Ah, bueno, pues esa respuesta la pueden obtener de una base de conocimiento. Recuerden que el tiempo no es un factor para decir que ya eres senior. O sea, si llevas 5 años, 10 años haciendo exactamente lo mismo, pues sí, te dará ciertos conocimientos, pero eso no es un senior. Ser un senior, perdón. El uso de las herramientas, el mejorar todas estas cosas. Recuerden por ahí que hay una frase que dijo Lord Kelby, que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, justamente para llevar este tipo de métricas, insisto, pues para eso nos pueden servir las bases de conocimiento. Y en otros contextos, pues bueno, por ejemplo, el tema de la tecnología. Basado en los históricos que tenemos, podemos determinar si esas pruebas que vamos a hacer en determinada tecnología nos sirve o necesitamos agregar algo más. Quizá por la experiencia que tuvimos, podemos decir, ah, mira, si lo hubiéramos hecho de esta otra forma, lo pudimos haber hecho diferente. ¿Vale? Al final, traten de ver toda esa base de conocimientos que tienen como un benchmark. ¿Qué es un benchmark? Pues básicamente es una comparativa. Si yo ya tengo un punto de partida hacia dónde tengo que ir y hacia dónde quiero llegar, eso me va a ayudar muchísimo. Entonces, una base de conocimientos, su principal propósito, o al menos en este contexto que les quiero dar, es generar benchmarks para que ustedes tengan ese punto de partida de saber qué tan perdidos están en el mapa con respecto a dónde quieren llegar. ¿Vale? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si todo esto que les estoy comentando, que finalmente alimenta la base de conocimientos, a eso de cierta forma se le puede llamar el testware. Entonces, ahorita vamos a ver qué es la definición del testware, pero viene una siguiente pregunta. ¿Teniendo el testware, es suficiente para generar una base de conocimiento? Y ahí Javier nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Ah, perdón. Antes de que nos ayude Javi, recuerden, no todas las preguntas las va a resolver una base de conocimiento, pero sí les proporcionará la información suficiente para obtener las métricas y reportes que nos pueden ayudar a tener mayor certeza en cómo vamos con respecto a las actividades y hacernos más predecibles en los proyectos. ¿Vale? Es lo que les decía, qué tan perdidos vamos en el mapa con respecto a dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Gracias, Javier. Gracias, Mike. Y bueno, Mike nos decía, oye, tengo ya todo el testware, ya tengo los procesos, ya tengo las herramientas, ya tengo los casos de prueba manuales, ya tengo los scripts automatizados, ya tengo los scripts de performance, pues teóricamente ya tengo todo. O sea, ¿con eso es suficiente para decir que ya tengo mi base de conocimiento? La respuesta es no. Me gustaría plantearles la siguiente situación. Imagínense una biblioteca, la biblioteca que ustedes conozcan. Y ahora imaginen los estantes y los libros. Pues esa biblioteca con esos estantes, con esos libros, sería nuestro testware, ¿no? Entonces, pues ya de alguna manera tenemos el cúmulo de información necesaria para poder hacer las pruebas. Pero ahora imagínense en una situación hipotética que estamos en la biblioteca más grande del mundo. Por ejemplo, la biblioteca del Congreso de la Unión en Estados Unidos, donde tienen 170 millones de documentos y escritos, mapas. Es el cúmulo de información de un montón de cosas, 270 millones. Ahora imagínense que esos libros, esos documentos, por la razón que fuera, están regados y tirados en el piso. Siguen teniendo todo ese cúmulo de información, todo ese cúmulo de conocimiento, pero va a ser muy difícil que ese conocimiento, que toda esa información le sirva para poder entender y para poder conocer cómo se va a ir comportando un proyecto o qué sucedió en proyectos anteriores. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, oye, no, pero espérate, eso ya es un caso muy dramático. Yo sí tengo mi herramienta de gestión de software, yo sí tengo mis repositorios donde tengo los casos de prueba, sí tengo las herramientas, sí tengo los scripts, sí tengo todo organizado. OK. Pero ahora necesitamos todo ese cúmulo de información, darle visibilidad y acceso o un fácil acceso para poder generar reportes, métricas, para poder generar comparativos que nos permitan identificar cuánto nos tardamos en desarrollar un caso de prueba en el proyecto A, cuánto nos estamos tardando en el proyecto B, cuánto nos estamos tardando en el proyecto C, qué métricas estaba sacando en el proyecto A, qué métricas saqué en el proyecto B, qué métricas saqué en el proyecto C. Y a partir de todo este cúmulo de información de manera mucho más accesible, es que ahora sí podemos nosotros estar en camino de implementar una base de conocimientos o si ya ustedes tienen ese camino andado, es muy probable que ya tengan muy, muy, muy avanzada, en la implementación de una base de conocimientos. Ahora, ¿cuál es el proceso para implementar una base de conocimientos? ¿Cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? Tenemos que identificar las necesidades y cuál va a ser el objetivo de esa base de conocimientos de pruebas. Ahora, bajo los nuevos modelos de aseguramiento de calidad, en donde estamos en un proceso shift-left y donde tenemos que realizar las actividades de pruebas o de control de calidad lo más pronto posible, debemos incluso de iniciar desde los requerimientos. Actualmente, ustedes en sus organizaciones ya tienen un buen nivel documental de los requerimientos, ya tienen estandarizado el proceso de cuál es el formato, el template en el que se van a documentar esos requerimientos, ya tienen, de alguna manera, generado el proceso para aprobar esos requerimientos. Si hay, si existe un cambio en todos los proyectos, existen cambios, ya tienen documentado ese proceso para documentar los cambios en los requerimientos. Entonces, justo tenemos que partir de ahí, oye, oye, espérate, pero ya los requerimientos ya implica hablar con negocio, ya implica hablar con la gente de infraestructura, ya implica un proceso más, mucho más amplio que solo la parte de aseguramiento de calidad. Entonces, es importante de inicio que ustedes se planteen por dónde quieren empezar. ¿Quiero abarcar el todo? ¿Quiero que la organización se involucre en la generación de esta base de conocimientos de pruebas? ¿O quiero empezar por la parte de aseguramiento de calidad, solo el equipo de aseguramiento de calidad de software? Y a partir de ahí, en una segunda fase, en una tercera fase, empiezo a integrar todas las demás áreas. Son de las primeras preguntas que tienen que resolver. Después, necesitan seleccionar la plataforma. ¿Dónde voy a poner toda esta información? Al final, pues, es una herramienta tecnológica para guardar todo este cúmulo de información. ¿En dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner en mi laptop? ¿Lo voy a poner en un servidor que está guardado ahí abajo de un escritorio que nadie utiliza? ¿Lo voy a dejar en mi datacente? ¿O ahora ya como muchas de las empresas estamos migrando toda la información a la nube? ¿Lo voy a poner en la nube? ¿Debemos de identificar, pues, de qué manera vamos a implementar? ¿Qué plataforma vamos a utilizar? ¿Cuál es la estructura que le vamos a dar a esta información? ¿Vamos a organizarla por proyectos, por áreas, por aplicaciones? ¿Cómo vamos a ir organizando toda esta información? Mi base de conocimientos la voy a interfazar con mis herramientas de gestión de software, de gestión de calidad de software. ¿Las voy a poner una interfase hacia mis ambientes de calidad o no? ¿Es posible o no es posible? ¿Hasta qué grado voy a hacer que mi base de conocimientos, pues, empiece a hacer una maquinaria que vaya retroalimentándose y que se vaya autogestionando? Necesitamos crear y organizar el contenido. Ya tengo templates para las actividades de prueba. Yo ya tengo un template que dice la actividad 1 siempre va a ser esta, la 2 siempre va a ser esta, la 3 va a ser esta, la 4 no aplica por esta razón, la 5, la 6. Ya tengo esa información. Ya tengo un template que dice cuáles son los casos de prueba, cómo se van a organizar. Ya tengo todos estos assets que son necesarios para ir recolectando toda esta información. ¿Cómo voy a ir organizando toda la información? ¿Cómo me voy a asegurar que además de que ya hice los templates, ahora la información que estoy llevando hacia esos templates es correcta? ¿Cómo me voy a asegurar que la calidad de la información es adecuada? Ya tengo revisiones, ya puse revisiones de compañeros, ya puse auditorías que me ayuden a verificar que la información se está generando de forma correcta. Tengo que asegurarme que la capacitación para el uso de la base de conocimientos también es adecuada y está en los niveles requeridos. Otra vez, si como deberíamos de estar pensando, vamos a organizar la información a partir de los requerimientos, entonces también debo de considerar capacitación para las áreas de negocio, para las áreas de logística, para las áreas de infraestructura. A lo mejor la manera en que van a trabajar ellos con la base de conocimientos es en un nivel menor que la forma en la que van a trabajar las áreas de aseguramiento de calidad, pero necesito asegurarme que cada una de estas áreas que van a estar utilizando esta información, pues tenga el nivel de capacitación adecuado para poder asegurarme, pues, que la base de conocimientos va a ser utilizada de forma correcta. Y de qué manera la vamos a mantener, de qué manera la vamos a actualizar. Si generamos una base de conocimientos, pero no nos aseguramos de que la información se va actualizando de manera ordenada y de manera adecuada a través de un proceso, de un modelo de gobierno que me indique quién revisa lo que se va a actualizar, quién aprueba lo que se va a poner en la base de conocimiento, de alguna manera podemos perder la confiabilidad, podemos perder la rastrabilidad de la información y entonces al final podemos tener o podemos llegar al punto de generar solamente un cúmulo de información que, pues, está ahí, que nadie utiliza o que muy pocos utilizan o que muy pocos saben de qué manera debemos de gestionarla para poder sacarle el mayor provecho posible. Así es. Y en ese sentido, Javier hacía una pregunta de qué herramientas podemos utilizar o qué, pues, sí, dónde podemos guardar todo ese conocimiento. Entonces, hay diferentes herramientas en el mercado. Realmente ninguna es mejor que otra. Cada una de ellas tiene sus particularidades y la hace mejor en determinado ámbito. Por ejemplo, SharePoint, pues, bueno, es, yo creo que la más popular, la más conocida y ahorita tienen una de las grandes ventajas que ya se integra con muchas otras de las herramientas de Office. Hay otra, por ejemplo, que es Confluence, que es de Atlassian, que Atlassian es quien hace, pues, otro tipo de herramientas muy populares que son Jira y que, bueno, se integran de manera natural y eso le da una ventaja muy poderosa el llevarle el seguimiento del proyecto y hacer el linkeo directo con la base de conocimiento. Sin embargo, hay otras ya no tan conocidas, pero que también son muy buenas o útiles, como les decía, de acuerdo en el contexto en el que están, como son MediaWiki, ServiceNow, que seguramente también la han escuchado mucho, que esta también sirve para atención de tickets, al igual que Sendesk. Generalmente esas se utilizan en proyectos de AMS y, pues, justamente uno de los secretos para que un AMS sea altamente productivo, pues, es el tener las bases de conocimiento, ¿vale? Entonces, ahora, seguramente muchos de ustedes cuando piensan en una base de conocimiento, pues, piensan en lo que está de moda ahorita, ¿no? Lo que es el boom, la inteligencia artificial mezclada con las bases de conocimiento, en donde tú le pasas una frase por el teclado y te da la respuesta, en donde tú le das una orden por medio de un botón, llámese Siri, llámese Alexa o quien sea, y ya te da una respuesta. Sin embargo, es bien, bien importante tener bien clara esta separación. Una cosa es la base de conocimiento, que es el cúmulo de información, como bien decía Javier hace ratito, es el histórico y toda la información que me va a servir para dar una posible respuesta. Pero si tengo todo eso ahí y no lo analizo o no lo exploto, pues, no me sirve de nada. Ahora, ¿cómo puedo analizarlo o cómo puedo explotarlo? Pues, una de las maneras es manual, u otra es por medio de estas técnicas, que básicamente son técnicas de inteligencia artificial, como aprendizaje automático, que es por, o lo mejor conocido como machine learning, que es la implementación a base de patrones, con los cuales vamos a poder generar la explosión, o bueno, el poder obtener información, y que esta información vaya mejorando con respecto al tiempo, ¿vale? Estas instrucciones. Estas instrucciones. Otra es por procesamiento de lenguaje natural. Esto es definir o enseñar a la máquina, a la computadora, por medio de instrucciones de lenguaje natural tipo humano, que de hecho es en lo que están basados los asistentes virtuales, que ahorita los vemos, para poder generar información a partir de las bases que ya tenemos. Otro es por medio de redes neuronales artificiales. Esto, no se vayan con la idea de lo que antes se creía que era la inteligencia artificial, que básicamente era una serie de ifs anidados, ifs, else, ifs, else. No, eso evidentemente ya mejoró muchísimo. Ahora estas redes neuronales justamente nos ayudan a evaluar en diferentes puntos, como si fuera una red neuronal humana, para poder tomar decisiones y poder generar la mejor respuesta. Y, finalmente, los asistentes virtuales, que les decía, pues ustedes están muy familiarizados con ellos, que básicamente son las interfaces para poder llegar a estas bases de conocimiento. Entonces, una vez que ustedes entiendan sus datos históricos, no los datos que están en Internet, obviamente en Internet podemos tener muchísimos datos, pero los importantes son los históricos, porque son los que se adecúan o los que nos cuentan nuestra historia. ¿Vale? Entonces, combinado con esta inteligencia artificial, pues vamos a poder obtener herramientas muy, muy poderosas. Seguramente han escuchado ahorita del boom de chat GTP y todo ese tipo de herramientas que ya te ayudan. Sí, son muy poderosas, es cierto. Ahora imagínense si nos pudieran dar respuestas con base en nuestra propia historia. Entonces, se volverían muy, muy poderosas realmente. ¿Vale? Y me parece, Norma, que ya vamos en tiempo. Sí, ya sí gustan ir cerrando. Tengo muchísimas preguntas, entonces, pues, ustedes marquen. Muy bien. Entonces, les comento rapidísimo esto. ¿Cuáles son los errores más comunes en la implementación y el uso de las bases de datos? Primero, la falta de actualización. Si la hicimos como un primer evento y ya no lo volvimos a actualizar, pues es lo mismo que si lo hubiéramos puesto en un botecito de oro y lo dejáramos arrumbado. La falta de participación y colaboración. Si no lo explotamos, si no hacemos que más gente aporte a esa base de conocimiento, pues es lo mismo. Vamos a tenerla muy bonita ahí, pero no vamos a hacer nada. Problemas de accesibilidad. Si ya tenemos toda la información, resulta que sí la actualizamos, pero no la ponemos disponible para la gente, para que la pueda explotar, pues igual, no nos sirvió de nada. ¿Vale? Falta de incentivos para su uso. Igual, si no le sabemos sacar el provecho y si no supimos cómo explotarla, pues nos va a parecer una carga más que una ayuda en el sentido de tener que estarla alimentando, actualizando, darle mantenimiento, y pues no es el propósito. Falta de formación y educación. Lo voy a juntar con problemas de calidad de la información. Si tenemos información basura o no capacitamos a la gente para poderle dar un correcto uso, pues simplemente no van a querer utilizar esa base de conocimiento. Gracias. 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 Gracias.